que transe carolitos bienvenidos a mi canal yo soy shogun y bienvenidos de nuevo ah oh shit grab the photo bye baby y 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 siempre me paso en todas las pinches vueltas o este cabrón vive en un lugar más chingón de los santos PUM vergas wey a ver vamos a ver qué pedo aquí what the fuck y el carro de mi morra wey el verde y unas mamadas vamos a ver qué pedo shhh cállense cállense crazy Tracy y 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 ok jaja lo perdimos al culero vamos a estarlo buscando y pensé que había fallado la misión pero no y 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 ¡Oh, shit! ¿Qué pedo? ¿Policías o qué vergas? ¡Ay, güey! ¡Vergas, cabrón! ¡No mames! ¡Oh, shit! Ok, vamos, tenemos que perderlos. Ok, está bien. ¡Vámonos! Que maneje este pendejo. ¡What the fuck! Ok, puedo dispararle a estos culeros. ¡Hey, motherfucker! ¡Oh, pues es que Franklin se puso a manejar, güey! Les voy a disparar en los pinches llantos a los culeros. Que no se van a acercar a mí. Este güey... ¡Oh, güey! ¡No mames! Creo que le da el conductor, mamón. Ahí viene otro güey. ¡Y de este güey le vale verga, güey! ¡Sí, de mames! Dispelar a un muchacho, papá, eso es. ¡All right, motherfucker! ¡Oh, shit! ¿Ese güey también es malo? ¡Ah, no! Una puntería pestosa. ¿Qué pedo ahora tengo que manejar? ¡Ah, re pues! ¡Oh, man! ¡Ah, fuck it! ¡My heart ain't puffed like that in years! ¡Oh, yes! ¡Fucking A, baba! ¡Man! ¡You sound kind of manny! ¡You just been greenly by the Mexican Underworld ambassador to Los Santos! ¡Trust me! ¡We handled it! ¡Whatever the fuck! ¡What a moron! ¡Martín Madrazo is! ¡I've no worse! ¡We just handled a few low-ranking clients! ¡We sit on it! ¡We see what happens! ¡Kid! ¡There's no use second guessing! ¡Felt good, man! ¡Woo! ¡Yeah! ¡Doing something for a change! ¡Hah! ¡Man, you know what! ¡You are wasted sitting by that fucking fool, man! ¡You're right! ¡I need to do something! ¡Scotches, something cool shit! ¡Veergas, güey! ¡Veergas, chines, and sitting on my ass! ¡Fuck that! ¡I'm better than that! ¡Damn skip it, homie! ¡All that knowledge up there! ¡It's withering and dying, dog! ¡You don't pass that shit on! ¡Just go on, homie! ¡I bet you know some shit! ¡You wouldn't believe the shit I know! ¡Yeah! ¡Taking some score! ¡If there was a time, that was all I did! ¡Sit! ¡Well, no! ¡I could tell you some shit, too! ¡Yeah! ¡Like what? ¡Yeah, do that, man! ¡This could be fun! ¡Yeah! ¡Oh sea que el pinche y el instructor, güey, se peló, güey! ¡Shingo, mi vieja! ¡Ya nos metimos en unos pedos con unos pinches mafiosos mexicanos, güey! ¡Y vamos a voler verga! ¡Shingao! ¡Oh! ¡Wheamp! ¡Thanks for the help out there today, kid! ¡I had no idea it was gonna get that hot! ¡Shit! ¡Pulling houses off the hill, sir! ¡Sure has a weird way to fuck with people! ¡Yeah! ¡Well, I thought I was doing all that shit! ¡I don't know what the hell's going on! ¡Oh shit! ¡I think we're about to find out! ¡Oh shit! ¡Oh shit! ¡Do you know who I am! ¡Do you! ¡No! ¡Do you! ¡You! ¡I think so! ¡Buen! ¡I know who you are! ¡I know where you are! ¡¿Quién are you? ¡Oh Frank! ¡Licenso! ¿Para qué se la das, pendejo? ¡Mmm! ¡Hell! ¡Use de Santa aquí! ¡Oh, am I! ¡I think Morten! ¡Madraza! ¡Buen boy! ¡Now maybe give him a little background! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡200, madrazas! ¡200, madrazas! ¡Mamá! ¡He was wrongfully accused of running a Mexican-American game and narcotic room but the charges was dropped because of the witnesses came up missing. Smart dad. ¡Now! ¡Michel! Oh, shit. Ah, cabrón. Eh, qué huevos de cabrón ese puto. Qué huevos de cabrón ese puto. Así que qué huevos de cabrón ese puto. Ah, tío. Mejoré a mis ojos. Mira, solo sé una manera de ganar dinero. Voy a tener que dar un amigo a llamar. Lester. Creo que él está en algún lugar. Voy a tener que arreglarlo. Y Martín Madrazo tiene que caer, putos. No mejoras pinches misiones y nojetos. Y lo estoy haciendo todo sin culeras. ¿Es esto todavía el número para Lester Crest? ¿Quién está preguntando? ¿Quién está preguntando? ¿Quién está preguntando? ¿Quién está preguntando? Tú eres tan malo. ¿Éste quéüeno? Estaba en el depósito. ¿Quién se puede recuperar con una pequeña cuota? Ok Este ¿Dónde está la madre esa? ¿Dónde tengo que ir por mi carro? ¿Será aquí? Sí, creo que sí ¿Yo hay que ir por mi carro, no, Harry? ¿Harry o qué? Es el carrillo que traía yo, ¿no? Bueno, vamos a ver qué pedo Chingada madre Ah, el doctor del principio Ok Ah, yo digo que hay que ir con el doctor Pero primero, güey Vamos a ir por mi carro Tengo curiosidad de cómo es el carro este, güey Es demasiado pronto para hablar de tenis No pienso contestar a otro entrenador Así que necesito a alguien con quien practicar Mi técnica se está oxidando Vergas, güey Me tiene la policía No mames Pinche puta perra Madre Ver la madre Déjenme escondo Déjenme escondo Déjenme escondo Déjenme escondo Fuck, güey No tenía esto pinche planeado Pero bueno Aquí ni a pedo, man A ver, güey Agachate Aquí mero ya Qué huevole No me es gordo esta madre Chuk, chuk, chuk Canas y lo me agacho Ja, ja Culos No, no, no No me pueden ver No me pueden ver No me pueden ver Está el helicóptero ahí, güey Un pinche carro ¿Qué es eso, güey? A huevo, putos Ok, vámonos por mi carro Ahora sí Ya que nos deshicimos De la pinche policía, güey A ver, tengo que marcar Esta madre otra vez, güey ¿Dónde estaba la mamada Esa del carro? Ah, ahí está Creo que es esta, ¿no? Dice que me vaya por allá, güey Pero por acá estaba más cerca, ¿no? Por aquí entré Vámonos Y hemos llegado, güey Creo que es aquí No estoy muy seguro Porque no me fijé bien Dónde era esa mamada, güey A la verga Un chingo policías Ok Aquí ya te llegué así Con el carro acá Todo poteado ¿Qué? ¿Presiona qué? Eh, mamón No me estoy gritando Culero Ok, entonces ya pagué Por ese pedo Eh, ese carro es el que El tenía Es el que siempre Me andaba robando, güey La misma mamada Ahora pues Ahora vamos con el pinche doctor Ahora, ¿o qué? Vergas, güey Vergas, güey Estoy lejos, cabrón Mamenuelo A ver Nada, pero aquí me puedo ir a madres, güey Guay, gente Vergas Pinche mamón Ok El carro de este cabrón está chido, eh Creo que lo voy a Lo voy a tunear Mame Me quiero robar un pinche jet, güey Algo así Escuché que en online, güey Puedes hacer eso Robarte jets De otras personas Que ellos habían comprado Y la chingada Yo tengo medio millón Para online, papá Vergas, güey Este pinche carro da madres, cabrón, eh Me pregunto por qué no podré hacer Pinche Viaje rápido, güey Pues No mamen Martín, Michael Mi dinero, ¿dónde está? No lo quieres que viste de nuevo Próximo estará mucho peor, remen Próximo estará mucho peor, güey Luego contacto Vale, verga Pinche Martín, madrazo Madrazo Los que te voy a poner culero Con el pinche Regresa la putiza Que me pusiste, puto Mi, mi, mi pinche doctorcito está lejos madres ok es hemos llegado vamos con el doctor primero y luego vamos a ir con aquí está yo tenía que buscar un lugar para como entrar el pinche edificio ya saben las mamás que pasa bien 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 no en realidad las cosas no han sido buenas las cosas han sido muy lejos de las buenas he estado actuando y eso es lo que llamas creo que es verdad actuando así que exactamente lo que ha sido el problema no estoy bien no estoy bien no estoy bien no estoy bien me siento que escuchas eso me diga no lo sé creo que hemos estado teniendo estas conversaciones que no puedo reconocer un trigger cuando veo una ¿sabes? una cosa que me va a poner en la cara como mi familia mi hijo mi hija mi esposa mi esposa especialmente mi esposa y ellos me enfocaron directamente me enfocaron cuando había sido un episodio y en realidad fue la culminación de una serie de episodios me enfocaron me enfocaron esta casa mexicana justo en la calle quiero decir creo que estoy de nuevo en la vida me refiero en la vida quiero hacer un poco de dinero y solo hay un par de formas de saber cómo hacerlo te sientes la necesidad de explicar tus decisiones, Michael tomes la responsabilidad así cualquier otra obligación de violencia, amigo? sí incluso en el camino aquí ok ok ¿Eso es tan malo? Bien. ¿Y qué es tu comportamiento sexual? Yo he sido muy buen chico, doctor. Muy bien. No hay un problema. Estoy feliz de escuchar eso. Muy feliz. Continúe trabajando. Esto es genial. Solo no estoy en mi mismo, doctor. No he sensado que mi vida estuvo crazy. Estás adictivo al caos. Bueno, no estoy seguro de eso, doctor. No estoy exactamente disfrutando de esto. Lo que estoy adictivo es que no se me maten, pero por alguna razón puedo llegar a las situaciones donde se me maten es un poco difícil de evitar. ¿Qué con las personas que has matado? Sí, eso no es para divertirme. ¿Estás seguro? Exactamente, doctor. ¿Soy un psicopata que disfruta de sufrir? ¿O un sociópata que no le da una mierda sobre las reglas? Ya hemos tenido esta conversación, ¿no? Yo no soy nada. Yo solo soy un jock que no puede llegar a su cabeza por el hecho de que su carrera de fútbol no jugó de la carrera de fútbol no jugó como se planeó. La única manera que estoy contento y competente es con una arma en mi mano o un precio en mi cabeza. ¿Estás muy defensivo, Michael? ¿Puedes considerarte a ti mismo una falla? ¿Estás pagando a ti para escuchar a mis problemas? ¿Estoy rico? ¿Estoy miserable? La mitad de la vez que mis hijos no me están perdiendo, la mitad de la mitad, mi esposa está matando en mi. No. 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 ¡Ese güey! chingatelo marco este vino a ser un pinche policía la verga doctor friend lander pero bueno carnalitos esto voy a dejar este episodio por el día de hoy muchas gracias por mis vídeos que no les agradezco síganme en las redes sociales y suscríbanse a mi canal si no lo han hecho está todo en la descripción de este vídeo muchas gracias por el vídeo yo soy shogun y nos vemos en el siguiente capítulo de grand theft auto 5 para la pc canal y todos hasta